hola gente cómo están rápidamente les quería decir que está gratis el juego draw slasher en steam es por tiempo limitado así que apunense a sacarlo yo todavía no lo he sacado porque estaba con poco tiempo y qué sé yo así que ve acá nos dice antes del 20 de diciembre tiene que sacar el juego está a cero pesos cero dólar si tienen otra moneda así que rápidamente la voy a añadir a mi cuenta hecho 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 ya tenemos draw slasher en nuestra cuenta y eso es todo nada más que eso después si le damos si este está instalado automáticamente se empieza a instalar si es que tenemos corriendo nuestro cliente steam o si no se va a abrir recuerden gente que dejo el link en la descripción del vídeo volvemos hacia atrás y ya está ya tienes draw slasher en tu biblioteca de steam bueno gente espero que el vídeo sea útil denle like suscríbanse que estamos creciendo como loco y va a haber más sorpresas todavía recuerden que el 23 de diciembre está el especial de navidad donde va a haber sorteos así que muchas gracias por la visita y chau